Estudiantes de la Universidad Hernán Cortés se mostraron sumamente interesados durante el recorrido realizado por la editora de gobierno. El proceso de formación de libros y la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz son tareas que hoy los jóvenes reconocen y valoran. Muy interesante por la manera en que nos explicaron cada departamento en el que pasamos. La verdad fue algo muy grato, fue divertida la experiencia. Llegas como a un punto de valorar todo ese trabajo que hacen ellos día con día porque te impresiona ya tener un libro en tus manos. Gracias por ver el video.